En cobertura exploramos en una nueva edición, crisis en los medios de comunicación en Bolivia, actos hostiles a medios independientes, construcción de posverdades con la fabricación de narrativas, un adverso escenario, por un lado castigado y premiado, con dinero público, alertan desde los gremios periodísticos. Las audiencias se distancian, mientras las autoridades de turno sostienen que en Bolivia hay libertad de expresión. Comparte y estimula alianzas de información desde Cobertura, en edición especial, este sábado.